Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más Vamos a cargar una partida Bueno, no es una partida en sí, es el modo este de entrenamiento Para enseñaros una skin, tendréis el gameplay después de este vídeo Y bueno, ya tenéis un pequeño spoiler Y vais a tener aquí otro en la pantalla de carga Este es el otro spoiler, es Batman Una skin de Batman, es para Rengar Yo la he probado con la de base, con la de Rengar base No sé si con alguna otra funcionará No tengo skins de... bueno, sí que tengo una de Rengar Pero bueno, da igual, yo la estoy probando con la skin base Va a ser una prueba súper rápida Vamos a subir de nivel, como siempre Vamos a poner esto y vamos a generar un enemigo de práctica Aquí que no lo traje las torretas Vale, subimos esto, esto al azar, tampoco nos importa Y bueno, aquí veis la skin En su máximo esplendor Las animaciones son las de Rengar Me gusta lo de guarida Porque Batman tiene una, una baticueva Está muy bien conseguido Incluso por detrás, todos los laterales No sé, me gusta, me gusta muchísimo Es de verdad Batman, o sea Está genial El back a base es el back normal De Rengar también No tiene absolutamente nada Veis, aquí está Estoy pensando Que el objetivo de prácticas donde lo he puesto es una estupidez muy grande Así que vamos a generar enemigo de prácticas Aquí Y podemos saltar desde el busto No pegues Batman Bueno, este es el salto Es el normal, ya veis Es lo normal de Rengar Si os habéis fijado en otro pequeño detalle La Q Es el famoso El famoso bofeteo O sea La famosa Bofetada A Robin Que le da Batman De los cómics clásicos Si no me equivoco Y Me encanta No se corresponde a la skin de ahí Con El aspecto que lleva ahí Batman No se corresponde con el aspecto de la skin Pero no importa Da igual Es un detalle que me encanta Como veis el resto no lo han cambiado Y eso tampoco tendrían por qué haberla cambiado Pero la cambiaron y me gusta Nada Lo demás son las habilidades normales Eh, bueno Cuando tenéis esto así Eh, cargado Pues ya es un El icono normal Vamos Bueno, las manos rojas Amarillas Cuando carga esto Un grito Ya ves Lo lanza La R El icono encima normal De Rengar El corazón Latiendo Y bueno Creo que esto es todo Lo que os puedo enseñar de la skin Tampoco hay más Me gusta muchísimo Esta es una chulada Eh Si os interesa Ya sabéis La tenéis en el programa Ya tenéis ahí un vídeo Con el programa Como lo descargáis Lo instaláis y demás Eh Subiré después de esto Tendréis subido un gameplay Eh O tendréis Subido mejor dicho Un gameplay Eh El gameplay está muy mal Yo no sé jugar a Rengar Aviso Voy fatal Es una urf Así que tampoco Tiene mucho problema Y el gameplay Es más que nada Para que veáis como es In game En el juego Y Bueno Nada más que decir chicos Me despido Por aquí De vosotros Hasta Por el momento Ahora Adiós Hasta la próxima Tendréis subido